Paga, juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería de Medellín Muy buenas noches, público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4614 de la lotería que más paga en Podocolombia, la Lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación de licontel. Y muy atentos todos en sus casas porque tenemos el número ganador de esta noche y es el... 6 0 8 5 De la serie 170 Repito, el número ganador de esta noche es el... 6 0 8 5 De la serie 170 Felicitaciones para todos nuestros ganadores Y recuerden que pueden encontrar los resultados en el sitio web www.loteriademedellin.com.co También